Mirá, hoy básicamente se está abordando violencia, pero poniendo el punto o el énfasis en las masculinidades y lo que genera en la comunidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las estadísticas que son alarmantes a nivel nacional, provincial y bueno, Piedra Buena no está exento de esta realidad. Así que se ha generado una convocatoria interesante donde los distintos actores de la comunidad se encuentran presentes. Está el personal de la Comisaría de la Mujer, Política de Género del Ejército Argentino, equipos del municipio del Comandante Luis Piedra Buena, donde está trabajando o presente hoy la Oficina de Protección de Niñas, Niños, Menores y Adolescentes, la Dirección del Área de la Mujer y bueno, quien les habla que se ocupó un poco de realizar esta convocatoria para que los distintos actores sociales estén hoy aquí. Bueno, vemos un gran interés en una concurrencia importante. Sí, es una concurrencia importante de gente, a pesar de que fue organizada en poco tiempo porque bueno, uno se tiene que ajustar a la agenda provincial, sabemos que ellos circulan por toda la provincia, así que es importante la concurrencia, sobre todo teniendo en cuenta que es casi fin de semana. Se han inscrito alrededor de 99 personas, o sea que es muy importante porque está la comunidad toda representada y me parece que cuanto más agentes multiplicadores generemos en estas temáticas, es donde mejores resultados vamos a obtener, ¿no es cierto? ¿Cuánto se ha ido avanzando en Comandante Luis Piedra Buena esta mirada, esta perspectiva de los derechos humanos tanto de la mujer como del hombre también? Mirá, Piedra Buena siempre ha ido generando patas para ir avanzando en lo que tiene que ver con las distintas problemáticas sociales y las conquistas de derechos. De hecho, me parece que somos una de las pocas comunidades que tiene una subsecretaría de derechos humanos. Así que partiendo de esa base y teniendo en cuenta que todo el tiempo se trabaja para, también es una de las pocas comunidades que tiene una comisaría de la mujer. Que en realidad, por ahí hoy cuando se discute sobre género, ¿por qué comisaría de la mujer? En realidad tiene que ver con la empatía, no es que los otros policías, porque de hecho trabajan las fuerzas todas cuando sucede un hecho. Y después esto del acceso a la justicia, Piedra Buena hoy tiene un juez que fue designado hace muy poco tiempo, que trabaja en la comunidad y eso es genial en cuanto a la resolución del conflicto. Piedra Buena siempre va avanzando y generando estas patas, por decirlo de alguna manera, que abordan problemáticas sociales. Nosotras de todas maneras estamos siempre en interacción con los equipos de desarrollo social, me olvidé de nombrar que hay gente de acción social, y la idea es trabajar en red. Nos sentamos, hay también gente del equipo de salud mental, del hospital, porque en realidad los problemas son tan complejos que no se puede trabajar en forma aislada. Sí o sí tenemos que trabajar en red e involucrando a la mayor cantidad de actores sociales que se encuentran en esta comunidad. Y también profesionales, ¿no es cierto? Es muy importante. Por ejemplo, el equipo de la Oficina de Protección de Niñez cuenta a la cabeza con un psicólogo y abogado. Él tiene los dos títulos, pero para nosotros eso es muy importante. El equipo de la Dirección del Área de la Mujer está encabezado por una licenciada en psicología también.